Mujeres de la tierra natal de Celia Sánchez Manduley dieron su aporte a la producción de alimentos desde el huerto Las Dieguen, la jornada de trabajo voluntario dedicada al 64 aniversario de la organización femenina. Tenemos que luchar y participar de los trabajos y echar para adelante. Aportar todo lo que podamos con nuestra familia, aportar con las parcelas, con la producción de alimentos, en todo el llamado que nos haga la revolución. Para nosotros es una satisfacción enorme estar aquí hoy representando al sector de la salud en este trabajo voluntario. Donde impulsamos, donde la mujer cubana está comprometida a trabajar y a dar lo mejor de sí para que estas tareas salgan y aportar para que la familia cada día tenga mejores resultados y mejores logros. Desde aquí ratificaron su compromiso con la FMC y la patria que las vio nacer. He sido bendecida por esta revolución desde que uno nace, ha crecido con esta revolución, con muchos sacrificios, pero con mucha responsabilidad también. Y por eso hoy estamos aquí dando un sí por nuestra organización en los 64 aniversarios de su fundación. Al término de la jornada de trabajo voluntario, mujeres destacadas del territorio recibieron reconocimiento especial a la entrega sin límite al trabajo de la FMC y formar parte del grupo de avanzada que desde las organizaciones de base hacen revolución todos los días. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran. ¡Gracias!